Navidad, feliz Navidad, vuelve a casa, vuelve al hogar, Navidad... Hola, buenos días a todos los amigos de Tertuliando. Les hablamos desde aquí, en los Estados Unidos, de Connecticut, para que miren que siempre estamos recordando y estamos observando todo lo de Tertuliando. Un saludo muy especial para Pedro García y para todo su equipo de Tertuliando, los presentadores y para toda la gente del municipio de Marinilla, a quienes recordamos y a quienes podemos, gracias a la magia de la televisión, sentir muy cerca y queremos compartir con ustedes este saludo navideño de nuestra familia. En un invierno, en un frío invierno, al norte de los Estados Unidos, pero es un saludo muy caluroso. Gracias y ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Navidad, feliz Navidad, vuelve a casa, vuelve al hogar, Navidad, dulce Navidad, el calor de hogar. Ven a cantar, ven a cantar, que ya llevo la Navidad. Ven a cantar, ven a cantar.